¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a una Latina Turca, el canal en donde encontrarás lo último de tu farándula turca favorita Y el día de hoy, chicos y chicas, les traigo todo lo que ha sucedido y cómo estuvo el primer capítulo de estreno de Sendenon Ye o Antes Que Tú Que se ha transmitido por Canal D y cuyos protagonistas son Abna Bruce, que vuelve después de un tiempo a las pantallas Junto a Sinemun Sal y Nilperisha Hinkaya, dos mujeres muy fuertes que sobre todo en esta serie tienen personajes muy muy importantes Y digamos empoderados, así que quédate hasta el final del video para enterarte mis comentarios, mis reacciones de este primer capítulo de Sendenon Ye Que a mí, la verdad que sí me ha gustado, para qué les voy a mentir Pero antes de continuar, suscríbete a este mi nuevo canal, Una Latina Turca Porque a partir de ahora que estaré subiendo las noticias calientitas de tu farándula turca favorita Y también puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca Allí comparto información sobre las series turcas y mis viajes por el mundo Y ahora sí, empezamos Bash Yorus Y chicas y chicos, ahora sí empezamos rápidamente con cómo fue este primer capítulo Hakann y Merve son una pareja de casados, llevan seis meses de matrimonio Una pareja joven y pues recién casada básicamente Todo iba bien antes de que se casaran, eran una pareja muy feliz Hakann muy enamorado, Merve muy enamorada de él Pero en los últimos cuatro meses de matrimonio ella se mostraba extremadamente distante Como si ya no quisiera estar con Hakann, no hablaba, como deprimida, como en otro mundo Y él se sentía mal por ello Hasta que bueno, en este capítulo se ve de que él se va de viaje Por temas de negocio y se hospeda en un hotel En donde conoce a otra mujer Que es Zahra Al inicio no se sabe la relación que hay entre Zahra y Merve Pero después vamos a ver, les voy a contar Que ellas se conocen, o sea, esto no es casualidad Que Zahra se haya encontrado con Hakann Y bueno, Hakann está con dudas sobre el matrimonio Porque incluso él llamó en la primera noche que se quedó en el hotel Llamó a su esposa, a Merve Y le dijo como que ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Dime si me amas o no, dímelo Y ella no decía nada, se quedaba callada Solo le dijo que hablarán cuando se vean de nuevo Y bueno, esta situación tenía mal a Hakann Y ahora volvemos a Zahra El día que Hakann viaja Él se encuentra, se conoce por primera vez por accidente Con Zahra en el aeropuerto porque se chocan Supuestamente por accidente Y luego llega a su hotel Y se mete al ascensor esta chica también Zahra Por coincidencia, supuestamente Y luego en el bar del hotel Ya un poco deprimido por la situación que está pasando con su esposa Hakann está tomando solo Y en eso llega Zahra Se sienta a su lado, empiezan a hablar Sobre si creen en el destino Y él le dice que no creen en el destino A pesar de que se han encontrado así varias veces Él cree en las decisiones que uno toma Las elecciones que uno hace en su vida Bueno, Zahra se nota que lo quiere seducir Le hace muchas preguntas sobre su esposa Porque le dice que está casado Él también le hace preguntas a ellas Sobre si alguna vez se ha enamorado o no Ya la cosa se pone más picante Y al día siguiente también desayunan juntos Allí se encuentran para desayunar Aunque no pasó nada la noche anterior Pero esa noche después de que Hakann pelea por teléfono con Merve Y bueno, está todo frustrado por su matrimonio y desconcertado Él termina aceptando una invitación de cenar De parte de Zahra Y terminan pasando la noche juntos Así que engaña a su esposa Y bueno, les resumo Después se ve que Merve llega de sorpresa A visitar a Hakann Y llega a su cuarto Él aún no está Y cuando entra le estaba volviendo De haber salido con Zahra Y se quedó en shock cuando vio ahí a Merve Entonces, bueno, primero le está enojado Desconcertado de que por qué Merve ahora está ahí Y Merve le dice que lo ama Que se dio cuenta que lo ama Que disculpas por haber sido así tan indiferente antes Haberlo tratado mal Él no entiende nada Pero ya más tarde Ella le confiesa que ella ha estado así todo ese tiempo Porque descubrió que no puede tener hijos Que esto no sé si es verdad o no Pero es lo que ella le dice Que descubrió que no puede tener hijos Y que ella sabe cuánto él quiere tener hijos Y que desde que se casaron él habla del tema Y ella no se lo va a poder dar Entonces no le parecía justo quedarse con él por ello Pero parece que él sí A pesar de que le ha engañado Él sí ha estado muy enamorado Está muy enamorado de su esposa Se lo deja claro después a Zahra Le dice que su esposa está al lado Y que no se pueden ver Y que esto se acabó Y bueno Digamos que hacen las pases Y se reconcilian Merve y Hakann Todo bien digamos Pero antes de que termine el capítulo Merve está en el sauna Y se encuentra con esta mujer Zahra Y después de la nada empiezan a hablar Como si ya se conocieran Y Zahra le dice que por qué ha venido Que todo estaba saliendo como habían planeado Que por qué ha venido a arruinar sus planes Que ellas habían hecho una promesa De que no iban a creer en el amor Digamos de que nunca se iban a casar Porque al final Hakann también es como los otros Ellas ya se conocían desde niñas Eso se ve en el avance del siguiente capítulo Y bueno En ese momento Merve le dice que no puede dejar a Hakann Que no puede hacerlo Porque a veces el amor es más fuerte Que las promesas Pero Zahra La quiere convencer De que agarre sus cosas Empaque todo Y se vayan así como habían quedado Y así como siempre lo han hecho Todo indica que ellas tienen un pasado como oscuro Y al Hakann enterarse de todo esto De la verdad del pasado de Merve Ya no la va a querer como la quiere Supuestamente Y bueno Todo esto ha sido planificado por ambas Eso es lo que nos enteramos al final del capítulo Pero lo que yo creo Es que esta chica Zahra Al final a pesar de que ahora quiere A su amiga de vuelta Por lo que sea que hayan prometido en el pasado Lo que sea que hayan vivido Ella va a terminar enamorándose de Hakann O sea eso es lo que yo creo que va a pasar A mi me pareció misterioso El misterioso el aura de la serie O sea si me gustó Una serie así igualita No la había visto antes Pero he visto en los comentarios De que a algunos no les ha gustado Pues no a mucha gente no le ha gustado Tal vez porque tiene un aura así como oscura Triste un poco depresiva Pero a mi me gusta el misterio detrás de todo Y hay muchas cosas que no me esperaba De la trama Y que hemos descubierto Nos han contado mucho ya en el primer capítulo El otro tema Por el que correría riesgo la serie Es por el rating Ya que hay demasiada competencia Los martes Está Yavani Aparte de Yavani Que siempre ha mantenido el liderazgo También está la nueva serie Bajar Que es el remake De la serie Coreana Doctora Cha Entonces realmente Lo va a tener muy complicado Mañana apenas salga el rating Yo lo voy a compartir aquí Con ustedes Como una noticia En la pestaña comunidad Como un post Y bueno Esperemos lo mejor Para esta serie Abna Bruce Vuelve después de tiempo Al igual Cine Munsal Y Nilperisha Hinkaya Y creo que el elenco Sobre todo de las chicas Está increíble Las actuaciones de ellas Impecables Me parece Ya cuéntenme en los comentarios Si es que lo han visto Que les ha parecido O si planean verla O su prioridad es Yavani O Bajar tal vez Pero antes de irse Ven a ver el video Que está apareciendo ahora En sus pantallas Para enterarse del antes y después Increíble No se lo van a creer De las actrices turcas Más famosas del momento Que algunas son irreconocibles No se lo pierdan Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Görüşmek üzere